La nueva aventura que emprendemos es la tercera pata de esta mesa que queríamos hacer de hace muchos años. Teníamos dos establecimientos, que es la floresta, luego teníamos la finca, en Sotosalvos, con su horno de asar, con su sala de banquetes y con su hotel rural. ¿Qué nos faltaba? Pues un buen tabernero, nos faltó una taberna, que esté esto el día el candadero, que es esto, la Plaza Mayor. Entonces, pues digo que ha sido el último eslabón que queríamos y al final lo hemos conseguido. Tiene tres ambientes muy determinados, una zona de tapeo, que es esto, una zona de barra, como tiene que funcionar todo en esta Plaza Mayor. Luego tiene una zona de raciones y de más informalidad y luego más adentro un restaurante de la carta, pues oye, a veces nos gusta comer un poco más formalmente. ¿Nuestra cocina? Pues la cocina que se va a hacer duque. La cocina tradicional, la cocina de mercados, una cocina de producto, que tenemos, como bien sabemos, el cochinillo, el lechazo, los judiones, todo eso tiene que ser salto y seña de la gastronomía castellano-leonesa, pero también tenemos que dar toques a la imaginación. En Segovia es una ciudad con grandes sumilleres, grandes enólogos, entonces no podíamos estar a la altura. En nuestra barra de vinos tenemos, y me vais a permitir que te voy a enseñar el vino que tenemos de la casa. Tenemos un gran enólogo en Segovia que es Tomás Postigo, Tomás Postigo, que tiene una bodega propia, entonces la amistad con Tomás nos viene de que éramos pequeños. Entonces, Tomás ha elaborado un vino, ha elaborado un vino para nosotros, lo ha elaborado también para que tengamos aquí el vino, se llama Dominio Vasconcillos, es una bodega de la Ribera, de la zona de Burgos, de Gumiel, Dizán, una zona muy divertida. Entonces, Tomás elabora este vino allí y lo ha hecho un poco pensando en nosotros. Esto puede ser un banco o un trípode, nunca sabemos. Nunca digas que no. No. Nunca digas que no. O jamás digas que no, porque no puede ser lo que te puede pasar en la vida. Tenemos ideas, tenemos muchísimas. Como digo yo, solo quiero salud y amigos. Con salud, amigos y tiempo. Puede ser, ya estamos dando vueltas a una serie de historias, dándolas un poco vueltas, pero como me dice mi mujer, me dice Julián, calla, que tú duerme, tú duerme. Vamos a estar un par de añitos asentando esta historia, pero yo creo que ya que me preguntáis, tenemos un par de ideas nuevas previstas para hacer. Yo creo que de aquí a tres o cuatro años esto está cambiando mucho, está evolucionando mucho. El concepto hay que cambiarle y ver lo que quiere el cliente, que eso se va a hacer. Nada más, deciros simplemente que es una nueva andadura. Continúa, ha sido un punto ya seguido, es una andadura. Y por supuesto a todos los que nos estéis mirando por esa pantalla que veo aquí, saludarles y que les espero estar aquí. Muchas gracias.